45 de los 283 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador que hay en la provincia de la SUAI portarán a partir de esta semana cámaras en el pecho durante todos los procedimientos que se ejecuten en carretera. Todos los agentes vienen ya con su huella dactilar en la cámara, con su nombre y su perfil. No podrán cambiarse, cada agente tiene su cámara de dotación y responderá. No puede apagar y eso va a garantizarnos seguridad para garantizarnos nuevamente retomar esa confianza. Según Hugo Gómez, director de la CTE, los dispositivos serán monitoreados desde la oficina central en Guayaquil. El objetivo al final de la jornada es frenar la corrupción. Igualmente, esa cámara podrá determinarnos si a veces el ciudadano se presta a coimar a la gente y también, igualmente, nosotros pondremos la denuncia en contra de ese ciudadano porque a veces se presenta esa situación de que, analizando, el ciudadano también incumple normas de tránsito y se presta a coimar a la gente. Cabe mencionar que los operativos se desarrollan previa planificación, con la presencia de funcionarios de la gobernación de la SUAI. Hay puntos críticos que están establecidos en los programas de trabajo donde se operan netamente los operativos. Estos son dirigidos en base a evitar accidentes, donde hay denuncias de mal uso de los vehículos. Entonces, ahí se dirigen los operativos. Esto va en conocimiento de la Agencia Nacional y de la Gobernación para que con los veedores se haga un mejor trabajo y control. Este año, entre enero y febrero, los agentes entregaron aproximadamente mil citaciones. Uno de los principales problemas es la informalidad en las vías. Liliana Llanes, Unción Televisión.